Amigos, buenas tardes. Me dispongo a sacar a pasear al buen Wolfie. Ya traigo preparada mi bolsita. Por si, cualquier cosa. Vete niño Wolfie. Vete. Te calles, ya usted aquí lo invitó a bailar. Vete niño Wolfie. Te está, chichaparro, ven. Dejate poner la correa. No chiquito. Aquí, ven. Vámonos juntos. Sí, sí, con correa. Tiene que ser con correa, ya sabes. Tienes que entrenarte. Ay, espérame, espérame. Drupi. Allá está, ya Drupi. Vete, vete Wolfie. Vete despacito, despacito. Vete que todavía está medio... Drupi. Vete Wolfie, no le hagas caso. Como todos dijeron que el Drupi cree que está muy grandote y le alagra muy feo al pobre Wolfie. Oye, basta. Vete Wolfie. Te voy a llevar a tomar el suelo un ratito. Lo voy a llevar a tomar el sol porque de este lado es donde da el sol. Gente chiquillo. A ver si quiere hacer pipí. Y... Pues nada, amigos. Ha sido una... ¿Cómo se dice? Un proceso difícil el de Wolfie. Ya hoy cumplimos ya casi 20 días de que después de la cirugía y está muy bien, está muy bien el buen Wolfie. Se siente bien, se siente recuperado. Me ando estirando. No, despacio Wolfie. Vámonos aquí caminando. Esto es parte de su entrenamiento. Es parte de que... Para poderlo rehabilitar, la correa es importante. Stop. Stop. Sit. Good boy. Good boy. Es un buen niño. Todavía me preocupa que se pare así, pero... Ya debe de estar bien su patita. Debe de estar ya bien soldadita. Recuerden que cuando un perro tiene una fractura así y el perro es sano, en cinco días el perro puede recuperarse, puede ya crear un callo óseo y... Pues Wolfie ya tiene 20 días. El único problema es que con él, acuérdense, que como tenía la hermiquia, la enfermedad de las garrapatas y la otra, que anaplasma, no me acuerdo cuál era la otra, dos enfermedades, hemoparásitos que viven en la sangre de él, pues por eso no se podía recuperar y por eso su recuperación fue más lenta. Pero si se fijan y observan, su patita está súper bien. Está muy bien apoyada. Un poquito chuequita, no le quedó perfecta. Le quedó un poquito desviada, así un poquito. Pero pues estamos felices. ¿Qué más puede pedir uno? Y... ¿Qué preferirías tú? ¿Una patita chueca o no tener patita? Vente. Muy bien. No saltes. No saltes. Despacio. Despacio. Sigue caminando, vente. Entonces, amigos, pues sí. Este... Definitivamente no hay comparación de no tener pata a tener patita chueca funcional. O es mejor patita chueca funcional. ¿Verdad? Wolfis. Estoy muy bien. Sit. Sentado. Vente. Vamos a practicar. Camina. Good boy. Stop. Sentate. Sit. Good boy. Es un perro tan inteligente. Nadie le ha dado premios ni nada a él. Solo lo hace por complacearte. Y así son los perritos cuando se han rescatado. Son muy agradecidos. Y este es un perrito muy agradecido. Bastante agradecido. Ven por acá. Arriba. Vente. Arriba. Stop. Good boy. Stop. Sit. Good boy. Good boy. Recuerden que cuando su perro haga algo bien hay que premiarlo de alguna manera. Puede ser con un premio, un juguete, una caricia. Muy bien, Wolfis. Come on. Good boy. Good boy. Es un buen perro. Me encanta. Creo que es uno de los perros más inteligentes que ha rescatado. La verdad que sí. Y ha aprendido demasiado rápido. Y el perro... Tengo 15 días enseñándole palabras y ahí ha aprendido mucho. Stop. Stop. Sit. Ven. Ven. Stop. 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 Ven aquí. Sit. Sentado. Siéntate. Sit. Good boy. Wow. Ya maneja varias palabras. El Wolfi anda manejando varias palabras en español y en inglés. Me encanta el buen Wolfi. Aquí en este canal tiene a muchos enamorados el Wolfi. Es que es un buen perrito. Un muy buen perrito. Otra vez. Ya. Cállate, nano. Te lo voy a soldar, nano, para que te muerda. Vente, Wolfi. No le hagas caso. Vamos a seguir paseando, tío. Que tengan buenas tardes, amigos. Light.